Hola, bueno, hoy os presento un vídeo sobre las últimas compras que he hecho esta semana Algunas las he hecho hoy, y bueno, son juegos que algunos tengo repetidos, pero la mayoría no Ya comentaré el que tengo repetido, pero bueno, vamos a empezar con este El Tekken 5 lo compré en un Deli Price a 10.95 Y bueno, comentar que está bastante bien Está casi impoluto Y bueno, este realmente no lo tenía Y lo he comprado Me falta el de la Play 3, el Tekken 6, que ya lo compraré Y en cuanto pueda subo un vídeo sobre Playstation 3, que no he subido ninguno Y bueno, ya lo subiré El siguiente sería este, 1945 1.2 Que es un arcade game retro de máquinas recreativas Que es tipo tiroteo Y bueno, me encantan estos juegos, la verdad es que me encantan Y bueno, no duden en comprarlo a este precio en un game a 4.95 Y bueno, un típico juego entretenido para pasar en la tele Y bueno, no está mal, la verdad El siguiente, o los siguientes son estos El Dragon Ball Z Tenkaichi 2 Y el Dragon Ball Z Tenkaichi 3 Bajo el sello Budokai Budokai Y bueno, tengo el 1 Y me faltaban estos 2 Y casualmente los encontré en un Diri Press Los 2 juntos A 8.95 cada uno Y bueno, los compré los 2 del tirón La verdad Decir que están también No están muy rayados, la verdad Están cuidados Y como soy fan de Dragon Ball Pues las compré Y ya de la saga Tenkaichi los tengo ya todos Y bueno Me encantan a mi los juegos de Dragon Ball O bueno, Dragon Ball En general Y bueno Aquí están Y terminadas Otro que encontré Y me resultó curioso De verdad El Fue el Este, el Super El Busan Mug Dove Bajo el sello de La casa Taito Y bueno Lo encontré en un Diri Press A5.95 Y así también que Que no está Muy rayado tampoco Está cuidado De verdad Y como no es un juego que se suele ver mucho El típico juego de De explotar burbujas Y tal Y bueno Pues Es muy adictivo Pues Lo he comprado La verdad también Típico juego raro Y Y nada Para pasar el rato Otro que compré Fue este El A5.95 En Diri Press también El Capcom Classic Collection Este es el volumen 1 Que lo pone por aquí Volumen 1 Este es el volumen 2 Que a ver si lo pillo No me he encontrado Y bueno Reúne Una gran cantidad Variedad de De juegos clásicos De De la De la compañía Capcom Y Y bueno Si lo veis Os recomiendo que lo compré Y Y nada Un recopilatorio Que está Bastante bien No se suele ver mucho tampoco Y Os recomiendo que lo compré Bueno Bueno el siguiente Lo compré Simplemente por el precio Porque A mi la verdad Que la saca Splinter Cell No es que me tire Prefiero más De infiltración La Metal Gear Y tal Y la verdad Bueno lo compré En un game a 2.95 Y si que está Totalmente impoluto El juego Está perfecto Y bueno Un punto a su favor Y más al precio que es Y bueno Lo compré Simplemente por el hecho De Del precio Y bueno El siguiente Es El Son of the Enders El primero Que salió Y Y bueno Lo compré En un game a 9.95 Es el típico juego Rarito De encontrar Bueno Más raro de encontrar Es el 2 Que lo pillé hace poco Aquí pone 9.95 Que fue Al precio Que lo compré Y bueno He de decir Que el juego Tiene Algunas rayas Pero Funciona perfectamente Vamos Está a la perfección Funciona muy bien El manual de instrucciones Que está Bastante bien Sin estropear Ni nada Está cuidado Y nada Comentar que este juego Ya lo tengo yo Y lo he comprado Por un pedido Que me ha hecho Un amigo Del canal Pallito Malo Y bueno Se lo voy a mandar Como Como cortesía Y también Porque me lo Hemos llegado A un acuerdo En un trato Y bueno Se lo voy a mandar Porque él no lo tiene Y donde vive No lo consigue Entonces Se lo voy a mandar La verdad Y nada Si puedo Le consigo el 2 Que le falta también Que fue el que conseguí Hace poco Y nada Si lo veo Se lo mando Pero este Va para él Para mi amigo Pallito Malo Del canal Y gracias a él Por el apoyo Y bueno A todos también Por el apoyo Que me ofrecéis Bueno Otro que Que compré Este lo compré hoy Precisamente A 14,95 Es que Los Silent Hill Están caros Los odios Cada vez que los veo Están caros Y bueno El Silent Hill 4 de room Este ya lo tengo Creo que tengo Con este Son 2 o 3 No me acuerdo Una cosa así Y bueno Comentar que está Bastante bien Yo Silent Hill Que veo Silent Hill Que compro Vamos Aunque no me lo pienso Son joyas Todas Y bueno Este juego está Aceptablemente bien Y nada Quedéis comentar De la saga Silent Hill Que no se haya dicho Pues nada Una obra maestra Para mí Entender Hay algún juego Que más que menos Pero para mí Todos son Aceptables Y bueno El siguiente Es La gran joya Que conseguí Hace poco A 8,95 A 8,95 En un gameplay El Hunting Ground De Capcom Que es uno De los juegos Más buscados Junto con el Son of Dender 2 Y yo diría Que Yo diría Que El Ya está Más clamado Ico Y bueno Decir que El juego está Perfecto Está muy bien Está totalmente impoluto La verdad Es un típico juego Survival Terror Con la chica Con la chica Y el perro Este Que tienes que Te va ayudando El perro Que te lo encuentras En la fase Y la verdad Que el juego Es un juegazo Si lo veis Comprarlo El Hunting Ground De Capcom Y bueno Nada más Es decir Que he hecho más compras De Nintendo DS De la Wii Y que la subiré En cuanto pueda Y nada Saludos a todos Los que me apoyan En el canal En especial A A A Payito Malo También a Dark Dragon A Y a todos A todos En En general Vamos Y Y bueno Que Que Payito Que El Sony of Lenders Va para ti Y nada Que Cuando te llegue Que Que me Que me lo diga Que me avise Que llega bien Y bueno Pues nada Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Y próximamente Subiré Más de este tipo Y algún Gameplay más Un saludo a todos Y nada Lo dicho Suscribíos a mi canal Hasta Hasta un próximo video